Con siete votos a favor y dos en contra, se aprobó por parte del Consejo Municipal sacar a licitación la construcción de cinco parques infantiles en Pérez Celedón. Estarán ubicados en Barrio Los Ángeles de Daniel Flores, Inbuel Clavel, Barrio Sinaí, Barrio Boston y el Polideportivo en San Isidro de El General. La inversión será de 47 millones de colones. Estos proyectos no recibieron el apoyo a la bancada del Partido de Liberación Nacional porque indicaron que no se está cumpliendo con la ley 7600. Pero que cumplan con las condiciones. Nosotros hicimos una, en la comisión de licitaciones, preguntamos de que si los parquecitos reunían las condiciones de accesibilidad y son cinco parques y dijeron que no, porque que no, que era mejor comenzar por uno, por tres, dale a la gente porque la gente está esperando. Vean, señores, aquí tenemos que comenzar a hablar y a cumplir con lo que la ley dicta. La ley dice, la ley dice que todos tenemos derecho a la accesibilidad. Y hacer, propusimos, hagan menos, hagan menos y cumplan con la ley, que tenga acceso. ¿Cómo le vamos a dar un parquecito y no le vamos a hacer la rampa de acceso o las aceras para que los chicos caminen? Y no solo los chicos, las personas adultas, las madres que quizá van embarazadas. Yo creo que no pensemos solo en los chicos, pensemos que la población adulta, muchos llevan los niños, los abuelos llevan los niños a los parques. Y recuerden que la población adulta va creciendo a un ritmo acelerado. Nosotros no podemos permitir algunas construcciones que se sigan haciendo sin cumplir con la accesibilidad. Tal vez en años atrás, como decía doña Mayra, tal vez sí, teníamos una población quizá un poco más joven, pero hoy el cantón y el país se está llenando de población adulta. Y son los abuelos quienes llevan en su mayoría los niños a los parques. Entonces yo creo, yo creo, compañeros, que a veces es mejor hacer menos, pero bien hecho. La regidora Verdi Blanca también cuestionó que se quiere ser un cantón accesible, pero para este tipo de obras no se toma en cuenta. Construcciones y todo tiene que ser accesible. No es que queremos ser un cantón accesible, no es que el 3 de diciembre esta administración municipal se comprometió para que todo lo que se hiciera en adelante fuese accesible. se comprometió con la estrategia de cantón accesible y por qué es que de pronto ya para unas cosas sí queremos ser accesibles y hacer carteles lindísimos, pero para hacer la realidad, para la construcción, para que se den las cosas como tienen que ser, hay que esperar. Entonces, precisamente por eso no voto. En apoyo a toda la población, a los derechos de todas las personas, no podemos votar cosas simplemente para que después se arreglen. Ahora se espera que se saque a licitación estos parquecitos.